¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerdo que dejas cada mañana Me hace pensar que te tengo que esperar Que te tengo que esperar Mira como el vaso se derrama Mira como el tiempo se refleja en el cristal Sabe que esta noche no termina Sabe que la lluvia no se puede provocar Hay una luz que quiere ir por mi ventana Pero no la dejo pasar Hay una luz que quiere ir por mi ventana Pero no la dejo pasar Y en el reflejo Que dejo ahí en el espejo Me busca pero no me puedo encontrar Hay una luz que quiere ir por mi ventana Pero no la dejas pasar Y es que el recuerdo que dejas cada mañana Me hace pensar que te tengo que esperar Que te tengo que esperar No puedo aguantar otra semana Otra desvelada que me dejes sin hablar Vamos a ir por mi ventana Vamos a mudarnos si hace tarde Vamos por la sombra para no quemarnos más Hay una luz que quiere ir por mi ventana Pero no la dejo pasar Ya, 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 ya Estuvo No, ya, 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 ya